Yo sé que no ha sido fácil y que tú sientes rendirte otra vez Que ya no encuentras motivos para continuar luchando Y tal vez, si buscas muy dentro de ti Descubrirás las fuerzas para seguir Caminando con la cabeza en alto aunque te estén atacando Por eso sigue confiando, ya se está acabando No será en vano todo lo que estás pasando Sigue confiando, ya se está acabando No será en vano todo lo que estás pasando El mejor día de tu vida es hoy Vívelo, vívelo Que nada te detenga Vívelo El mejor día de tu vida, vívelo Let's go Sonríele a la vida No pierdas el tiempo Hay heridas que hay que sanar y ya es el momento Así que perdona, olvida, respira hondo y mira hacia arriba Recuerda que todo termina, dale vamos pensiva Aunque no parezca acabarse Ten fe Aunque Dios parezca tardarse Confía Recuerda que él siempre llega a tiempo Siempre llega a tiempo Por eso sigue confiando, ya se está acabando No será en vano todo lo que estás pasando Sigue confiando, ya se está acabando No será en vano todo lo que estás pasando No será en vano todo lo que estás pasando Vívelo, el día de tu vida, vélo Let's go Yariel, Ciro, Ingeniero Daniel Torrio, Samia y Criativo Dave Brother B, Manuel Torres Vívelo, come on It's your time, es tu tiempo Rádio, Ciro, Ingeniero